Una y otra vez la ve pasar Caminando sin destino y sin mirada Con su sombra juega a imaginar Que la siguen muy de cerca las miradas Solo una estrella más En la esquina un coles duerme su ilusión Sobre una alfombra un poco desgastada Sé ser que ayer le hacen lugar Es la reina de la noche y las estrellas El cielo observará En su alfombra mágica Ella va a sobrevolar Los impulsos que su interior le pide a gritos Vuela En su alfombra mágica Ella puede entregar su amor Y encontrar a su príncipe encantado a su lado La mañana llega al despertar Hace frío pero el sol la cubrirá Otro día más en la gran ciudad El tiempo pasa y ella esperará La noche por llegar Y en su alfombra mágica Ella va a sobrevolar Los impulsos que su interior le pide a gritos Vuela Y en su alfombra mágica Ella puede entregar su amor Y encontrará a su príncipe encantado a su lado Las flores cubren el lugar Hay estrellas titilando Ella lo abraza y él la besa El mundo se da vuelta En su alfombra mágica En su alfombra mágica Ella va a sobrevolar Los impulsos que su interior le pide a gritos Vuela Y en su alfombra mágica Ella puede entregar su amor Y encontrará a su príncipe encantado a su lado En su alfombra mágica Y en su alfombra mágica Ella va a sobrevolar En su alfombra mágica Llegó Y en su alfombra mágica Y en su alfombra mágica ¡E balcá! Los impulsos que su interior le pide a ch aggressión